Jesús en esta tarde, si tú en esta tarde traes algún problema, alguna necesidad, ten fe que Dios va a resolver esa necesidad, solamente basta con tener fe. La fe, nueve montañas, iglesia. ¡Gloria a ti, Señor! Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. Santo es el, 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 santo es el Señor. Dígaselo a una sola voz, iglesia. Y adoración, santo es el, santo es el, santo es el, santo es el, santo es el. Y digno de adoración, hoy te cantamos a ti, santo es el, santo es el, santo es el Señor. Santo es el, santo es el Señor, santo es el Señor, y digno de adoración. Si mi Dios, mi corazón, ofrezco a ti, santo, santo es el, santo es el Señor. Amén. 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 Amén.